muy buenas y bienvenidos y os traigo un nuevo vídeo de start the valley hoy os traigo el episodio número 6 de la serie survival de la granja 4 esquina con mods y recordar que aquí arriba tendréis el episodio anterior que muchísimas gracias por el apoyo que tuvo ese episodio y tendréis aquí abajo el twitter y el twitch que estamos de lunes a jueves haciendo directos a partir de las 10 bueno yo siempre por twitter si me seguís en twitter no vais a tener ningún problema ya que por ahí voy avisándolo todo cada vez que se publica un vídeo y cada vez que empiezo un directo vale así que lo dicho espero que os guste el audio no es el mejor lo siento es que todavía no había solucionado el problema hasta el episodio 11 más o menos no tendré el problema solucionado y lo dicho espero que os guste que dejéis vuestro apoyo que muchísimas gracias que está llegando un montón al canal y está teniendo un grandísimo apoyo y se agradece de corazón y nada os dejo con el vídeo espero que os guste adiós dentro vídeo vamos a ver voy a recordar lo que hice el último día porque no me acuerdo no sé ni qué misión ni nada tengo hace dos o tres días que no juego y se me olvida vale solo no tenemos la de la llave calavera ya bueno vamos bien vale esto es nada no hay suerte así que que para recoger vergena tengo ganas que llegue el invierno para ver los nuevos cultivos a ver qué tal está venga vamos a coger la regadera y regamos un poquito a ver si no berenjena no sé si merece la pena guardarla o no yo guardaré alguna esto hace falta el tema que no hay que hacer nada vamos a agregar vamos a agregar si conseguimos el invernadero que va a ser complicado pero bueno quiero conseguir invernadero para poner mi fruta milenaria ya ahí en el invernadero ya que la tenemos Porque es Marte, ¿no? Vale. Berenjena. ¿Berenjena había guardado yo? Sí. Tengo guardado. O sea, sin que éste se vende. Esto es esto. ¿Y berenjena guardar? Sí. Vale. Entonces, éste ya para vender. Bueno, no hacen falta. Voy a hacer más barriles a lo mejor. Y vamos a hacer los animalicos. Vamos a ver qué tal están. Bueno. Están bien. Este es nuestro nuevo pato. Pato Cule. Y ahora vaca. Voy a coger esto para sacar la leche. Vale. Cogemos esto y nos lo llevamos. Oye, ya había puesto a mejorar. Sí. Vale. Ah, entonces va mucho más avanzado de lo que yo pensaba, eh. Pensaba que todavía no habíamos puesto a mejorar el establo. Pero se está mejorando, se supone. Aunque aquí no hay nadie trabajando. Porque hoy es... Ah, vale. Porque hoy es la feria. Vale. Hoy nos vamos de feria, chavales. Así que por eso no... No está Robin aquí trabajando. Pues entonces, no se me puede olvidar coger ahora... Las nueve cosillas que nos tenemos que llevar a la feria para ganar. Vale. Y conseguir nuestra primera Star Drop. Bueno, primera no. La segunda, claro. Así que... Es importante que nos llevemos eso. Voy a guardar esto. Ahí está. Ya ha empezado la feria. Ah, los huevos. No he hecho los huevos. Voy a hacerlo. Rápidamente. Eso no se tarda nada. Así que... Lo hacemos y ya está. Entro por favor. Hace... Un segundo. Ahora. Que no estaba viendo bien el juego. No tenía la pantalla bien ajustada. Como se nota, tío. Así se ve como súper borroso. Y así se ve mucho más definido. Vale. No sé si ahí se nota o no. No se nota, ¿no? A ver. Voy a mirar. Ya por curiosidad. Usuario. Se nota el brillo de la pantalla. Bueno, no sé. Creo que no. No, no. Vosotros no lo veis. Vale. Pues vámonos. Llevo la mayonesa. El resto de la mayonesa a hacer. Venga. No sé si lleva el queso. No, el queso no. Me lleva solo cultivos de oro. Que tengo aquí. Y ya está. Vendemos esto y vendemos esto. Necesitamos dinero. Eh... Voy a guardar... Lo que viene siendo... La mora. Y esto también. A esto no lo necesito. Así que... Vamos a ver. Ahí lleva una calabaza. En realidad... El maíz. El arándano. El tomate. El melón. Que siempre llama mucho la atención. 1, 2, 3, 4, 5, 5. El rábano. La poliflow. Son 7. 7. 8. Y 9. Así en colorido. Vamos. Vamos. Vamos a la feria. A ver si la ganamos. Será complicado ello. Vamos a recoger esto antes. Por aquí y por aquí. Vale. Porque llevo 4 villanas. No se. Vale. Vale. Ya estamos aquí. Por primera vez en la feria. En esta partida. Vamos a ver. Mi objetivo es conseguir la fruta estelar. El espantapájaro raro también. Y esto pues ya... Si lo conseguimos bien. Y si no pues nada. De igual. Voy a pasar. Voy a hacer una tirada a esto. Casi. Otra, otra. Venga. Dejamos esto para otro día la verdad. Vamos a empezar. Voy a poner primero las cosas ya aquí. Te he dejado un puesto libre. Por si quieres participar montando una exposición. Avísame cuando esté todo listo. Para poder... Vale. Vamos allá. Vamos a poner. La calabaza. El maíz. El arándano. Tomate. Melón. La poliflor. La berenjena. El chile. Y el rabano. Listo. Yo creo que con eso tenemos que ganar. Eh... Si. Ahora lo tengo que recoger. Que después se me olvide lo dejo ahí siempre. Ah. Ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Me trae Lewis. Venga por favor. Lewis. Pierre siempre... Yo para mí siempre pondría que gana Pierre porque vaya. Esa es la mejor exposición que haga. Estos animales también se pueden traer, eh. Yo siempre he traído cultivos. Pero yo creo que si pones queso, pescado y esas cosas a lo mejor también puede ganar. Pero... Siempre he ganado con los cultivos y siempre... Tu puntuación. Tu... Eh. Se ha puntuado tu exposición agrícola. Dirígete al cardero para saber el resultado. Vale. Ey. No está mal. Segundo puesto. Estoy súper triste la verdad. Me llevo mis cosas. No sé, en unas partidas gana, en otras partidas pierde. No sé por qué no está perdido, pero bueno, vale. Ya está, ya está. Si él lo dice, hemos perdido. Acepto mi derrota. Me voy. Bueno, me voy no. Vamos a hacer... Vamos a jugar a la apuesta, la verdad. Esto, por si no lo sabéis... El verde está bugueado. Tiene un 75%, ¿vale? Por si alguno no lo sabe. Ya lo sabéis. El verde tiene un 75% y el naranja... Eh... Un 35. Un 25. Quería decir. Así que la mayoría de veces toca verde. Eh... Apostamos al verde. Vamos a apostar 500. Puede ser que toque naranja también, pero bueno. La mayoría de veces suele tocar verde. Eso había tocado naranja y hemos perdido. No sé, me va a tocar hacer lo de la pesca. Y no tengo ganas, la verdad. Quería hacer esto más rápido. Pero en la pesca también es fácil conseguirlo. Si se te da más o menos bien pescar... Yo es que tengo el mod de la pesca fácil y no quiero hacerlo en la pesca, la verdad. Quería hacerlo por aquí. Verde. Vamos a poner otros 250 porque vaya que me troleé. Y si no me equivoco, vaya. Estaba bokeado en la partida... En mi otra partida lo conseguí así. Os lo prometo. Por Dios santo. No. No. En los últimos años conseguí hasta 4.000 estrellas o 5.000 o por ahí. La verdad es una burrada. Solo apostando al verde. Uff. Creía que la había perdido, eh. Me sigue apostando 250, a ver. No creo que la hayan arreglado, la verdad. Vaya, espero que no. La han arreglado. Hay 50, 50... 100%, vaya. No... Siempre pasa lo mismo. Naranja verde, naranja verde. Bueno. Entonces el espantapájaro no creo que lo vaya a conseguir. Pues si no, un coñazo. Bastante importante. Vale. Voy a poner ahora los... A naranja. 250. No se ha repetido ninguna vez, eh. Puede ser que se repita ahora. Por da por saco. Malo mal. Vale. No se ha repetido ninguna vez. Así que vamos a seguir... Con esta de esta. Encima lo hemos apostado al verde. Vale. A ver. 1250. Creo que hacen falta... Eh... Naranja. Apuestamos 250. Y al verde le metemos la gorda. Le metemos 1000 ahora. A Naranja 500 Se ha repetido Que troleada me está pegando, loco Que troleada me está pegando No sé ni a qué color le he dado, se me ha olvidado ya Creo que le he pegado al verde No sé, no me acuerdo Vamos a ir a la pesca Tío, como ha tocado Tres veces verde, tío Antes digo que la han arreglado y es mentira Lo malo es que aquí Y se hace lento, porque es un minuto y medio Aquí pescando Estos peces son muy fáciles De todas formas Aunque yo tengamos este de pescar fácil Pero los peces estos La verdad es que son muy sencillos de pescar Y se consigue perfecto Lo que pasa es que aquí Es verdad que ahora voy a conseguir todo el bonus De perfecto Porque algunas veces pierdes el bonus de perfecto Porque a lo mejor se te ha escapado un poco el pez Pero vaya Esto no tiene mucha dificultad pescar estos peces Vamos allá Un minuto 40 puntos Creo que quiero En moneda para apostar allí Vaya Solo conseguir la fruta estelar Me da lo mismo Si estuviera jugando solo En plan Si estaba en directo Así que lo haría tranquilamente Porque no tengo ninguna bulla Pero aquí la verdad es que no me voy a poner A conseguir todo Porque si no Nos da algo Debería haber seguido apostando al verde todo el rato He dejado que descansa la ruleta un poquillo Que se aire Y ahora seguimos tirando 91 puntos Creo que mi máximo ha sido 130 Por ahí ¿Cuánto me dan? 115 Un pescado más Bueno No pasa nada Ya no me da tiempo Vale 115 La apunto 230 190 200 monedas Bueno 200 estrellas de esta No se Vale Vamos allá Al verde 248 Ah si No sale ya Por favor Que me quiero ya Vale Verde Verde Vale Verde Las 96 Maneras de esta Que putada tú Ah no sé cuándo va a salir naranja Por probabilidad Debería tocar otra vez el verde Y después el naranja Pero bueno Seguimos así Verde ¿Verdad? Vale Vamos a apostar al naranja Vamos a ser inteligentes Estoy jugando con los picos Porque quiero quitármelo Pero ojo No va a parar Cuando toque una vez naranja Ya le meto una gorda al verde Porque el naranja Sé que no se va a repetir Wow Bueno pues tomo 100 Al verde Y ya está Me da igual Ahora toca naranja Sí señor Sí señor Vale Vamos al verde 700 700 700 Vale Conseguimos 1400 Apostamos los 400 De salverde ya Es que deberíamos de apostar 500 No 600 Para poder conseguir Tío de verdad Verde 800 Cuando no quiero que se repite Cuando quiero que se repita No se repite Vale 1600 Vale 1600 Al verde Ponemos Los 600 Y si toca naranja Pues después apostamos los mil Olverde Y ya está Vale Ya está Ha tocado Ha tocado Ha tocado Vamos a apostar Verde 200 Si nos toca Pues ya conseguimos El espantapájaro También 200 ¿Cuánto hace falta? Vamos a conseguir ya La Coño Abigail Por Dios ¿Cuánto hace falta? Sí 800 Nada más Vale Me voy a comer esto Ya conseguimos La fruta estelar Esto Ya nos da un poco más de energía Y eso Has encontrado la fruta estelar Si entonces una conexión La conexión Ha aumentado Vale Perfecto Lo del tirachina No juego ¿Esto qué era? Ah Por oro No Vamos al verde Y apostamos 200 A ver si puedo conseguir eso Y si no pues ya El espantapájaro Vale 600 Vamos a apostar Naranja 100 Porque creo que va a tocar naranja Por favor Naranja Verde Otro vez Ay Dios mío Vamos a apostar 200 200 Va Por favor Al verde Ahora va a tocar Verde Vale 700 Que putada Tío Me queda uno Me queda uno Me queda uno Me queda uno 100 Uy 100 A ver si me lo da Por favor Vale Ya está Ahora lo hemos conseguido todo Ya me voy Vámonos Llevo el espantapájaro Y ya otro año Conseguiremos El gorro Porque el gorro La verdad Me da un poco igual Vámonos Vamos a terminar ya la feria Sí No Hay cosas Hay cosas que poner Vamos a hacer Guardamos todo esto 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 no Voy a guardar esto Por si algún día hace falta Que lo vaya Vale Tenemos estos espantapájaro Así que Lo vamos a poner Por aquí mismo Ah no he cogido las cosillas Lo voy a poner aquí Vamos a hacer Mermelada de maíz Creo yo Bueno Estaba haciendo la de arándanos Que me están dando Bastante buenos resultados O de grosellas Estos son moras De esto hacemos Vino Vamos a poner grosellas Son 4 y 3 7 7 Vamos a ver que tal Vale Yo creo que vino No ha salido ninguno Así que Estos que son Darándanos Ya veo por cuánto Se venden las darándanas Bueno ya lo sé A 150 Así que vamos a ganar 1050 Vale Mil monedas más 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 las cosas de los animales Pues ahí vamos Bueno 3.000 Ni tan mal Está bien Ya vamos ganando pasta 10.17 Vengo Vamos Oh está lloviendo Lo que no sé Si será Una tormenta eléctrica Creo que solo hay En verano Entonces Vamos a recoger Las uvas Después puedes hacer vino De uvas Cuando venga el invierno Así que Perfecto Vamos las uvas Esta que es Nada Pues me la llevo Esta para comer Vamos a hacer los animales Porque aquí hoy No hay que regalar Ni nada Vamos a hacer los animales A ver que tal Hoy no están fuera Así que mejor Más fácil de ordeñar Y todo eso Hay que buscar Ya está arreglado ¿No? Es miércoles No sé si está Marni No sé si está Marni Para Poder Comprar Lo que viene siendo La cabra La verdad Esto lo guardamos ahí Y lo demás Para vender Este árbol Me está molestando Hola patito Vale Vamos a poner Este Y este Vale Llegamos esto Y nos vamos A ver Aquí creo que hay setitas Sí Setitas moradas Vale Lo dejamos por ahí todo Oh que liada No había nada Vale Ahora Vamos a ver Parece que tormenta eléctrica No es Así que No vamos a ganar Nada de De rayos Ni nada de eso Pero quería ver Si podía comprar Lo que viene siendo La cabra ya Aquí en esta casa no hay Vamos a ir Vamos a ir No perdemos nada Deberíamos de comprar También Bueno Toma de 17 Todavía podemos esperar un poco Los calentadores Las estufas Para los animales Deberíamos de mejorar Tralazadas No hay cosas que hacer No hay cosas que hacer Por favor Vale Marnista Comprar animales Cuatro mil Esto duele un poco Esto duele un poco Lo que viene siendo el pecho Así mismo Se vayan Vale Vale Pues ya tenemos Cabrita Una cabrita Vale Pues yo creo Que voy a intentar Hacer más Ahora mismo Como no tenemos Misiones ni nada Voy a intentar Craftear más Barriles Ningote Resina Vale Solo puedo tres Madera Ningote Ningote Tenemos tres Más Vale Bueno Tres más Está bien No es gran Cosa Pero Está bien Vale Vamos a poner Los barres Lo ponemos por ahí Y Vamos a ponerle Hacer Pues vino De Vamos a ponerle Hacer Cervezas Creo yo O no Merenjena Un corte Dejo Deja Verde De mora No sé Qué ponerle Moras O uva Vamos a poner Moras Y vemos cuánto Se vende Vale Eso ya está Y Vámonos A A la mina Creo yo Que tengo Para craftear Que sea Interesante Claro Para ir Al desierto Tenemos que gastar Mucho dinero No puedo gastar Ahora Todo este Dinero Porque no Tenemos Una zona Que nos haga Tener muchísimo Dinero Claro Pero me gustaría Poder ganar Tanto dinero Pero bueno Poco a poco Vamos a seguir Haciendo un poco De minería Al 110 No No Al 100 Vale Muerto Y como hay que farmear Bichos de estos Para las misiones De este Del club Del aventurero Ese Pues ya venimos Farmeamos Los bichos Y farmeamos Beneciendo Los recursos Vale Le damos esto Eh No me vaya a pegar Muérete Por favor Vale Hay un Un murciélago El murciélago Me da Vale Tenemos escalera Así que Vámonos Por abajo Cuarto rojo Porzo rojo Apenas No las tengo Vaya Creo que es El tercero Que consigo Y creo que sirve Para algún Crafteo futuro Si no recuerdo mal Y en esta partida Apenas he conseguido Porzo rojo Vamos a fundir un poco Tranquila Tranquila Bueno Vamos a romper esto Esto siempre merece la pena Al principio Bueno Que bicho de bichos ¿No? Me llevamos esta seta Aquella seta También interesante Hay un montón de bichos Aquí Así que Perfecto Otro de estos Cangrejos Me vienen super bien Los cangrejos Vale Nos llevamos esta Y vamos a matar Al niño este Vale Y a ver si este nos da Un lingotito O algo O de algo O la esquina climática Que también pueden darle Así que Buah Ya tenemos energía Ya tenemos bastante energía O sea Esta La fruta Esta es la que hemos conseguido En la feria Oye Bicho de mierda Es que duro Son esos bichos Me debería haber alejado Pero Pensaba Confiaba en que Lo iba a matar Antes de De que me pegara La verdad Aunque es que Son diamantes Para conseguir Bastante oro Y podernos irnos A la flota La verdad Eso es lo primero Pero hasta que no Tenga el invernadero En realidad Me gustaría conseguir Invernadero Para poner La fruta Milenaria Y ya pone A hacer vino De fruta milenaria Y ya Totalmente Rompemos El juego Rompemos el juego Porque ya nos dará Un montón de dinero No habrá que guardar Apenas fruta ya Todo el cultivo Todos los demás Cultivos Serán para vender Y solo con fruta Milenaria Ahí Pim pam Pim pam Hace más rico Ahora eso sí Me falta Una escalera Para bajarla Ahora Rompé estas dos A ver si Es una de estas dos Por aquí tampoco Aquí Tampoco Aquí Vale Diamante Esto es lo que Estábamos buscando Otro diamante Hola ¿Cómo se llama? ¿Dónde vamos Nosotros a recoger Esa es la gasolinera ¿Qué es? ¿MRWF? No DHL ¿No? DHL ¿No? Me gustaría encontrar La salida La verdad Hemos conseguido Dos diamantes A750 Vale Eso nos va a dar Bastante dinerillo Pues a la misión Es conseguir El invernadero Y conseguir Lo de la fruta Milenaria Que ya la tenemos Y ya romper La economía del juego Y listo Ya después Ya por el dinero No hay que preocuparse más Vale Por allí Tenemos la salida Picamos la piedra Buah Un bicho de esto A ver si no me mata Que asco Que asco De espada Vale De verdad Esta espada Es malísima Una vez que está Acostumbrada A la Espada Glacia Está Dice Que mierda Pero bueno Seguimos bajando A ver Que hora es Vale Las 8 Está bien Hoy no había nada Ningún evento Ni nada No hay Ni cumpleaños Hay misiones Busca alguien Que me traiga 40 millones de Cobre Sí Pero ya Cobre Como que no Vamos a encontrar Debería de irme Más Para arriba En la mina Rubí También nos sirve Para vender Bueno Los rubí Y la emeralda La guardo Para las misiones Muchas veces Piden rubí Y emeralda Y te la pagan Más cara Que cuando Tú las vendes Así que Te sale más favorable Esperarla Guardártela Y venderla Cuando te La pidan Muerte Vale Seguimos Farmeando Por aquí Energía Vamos bastante Bien Para echar El rato Que nos queda Sin que El topacio La verdad Es que me da pereza Ya por ahí Voy a picar esto A ver si encontramos La salida Y ya está Mira Murciélago Murciélago 1, 2, 3 Joder Murciélago No Durísimo La garganta Como la tengo Vale Salida Vale Baba Por aquí Cangrejo Que te he visto También Y Seguimos picando Estas piedras Que son las más fáciles De picar Y después Si nos encontramos Salida Pues ya Se picarán Las otras Vale Ya nos queda Poca energía Sin que ya Nos queda Poco en la mina No voy a gastar Ni comida Ni nada Espérate Que me va a matar La baba Y va a hacer Mucha risa Eso Chapella Hombre Chapella Ahí está Aquí hay vagoneta Pero yo creo Que cogí el carbón De todos Yo voy a picar El oro este Y no me lo voy a jugar Este bicho Si me golpea Me mata Porque me ha bajado La defensa Esto que hace Defensa menos 8 Me voy Me voy Porque hay una baba Ahí arriba Ahí arriba hay otra Y abajo Ahí otra Tampoco Por dos de oro No me la voy a jugar Así que me la llevo Y vamos para Para la granja Ya Y además son las 12 menos 20 Así que Buena hora para salir Salimos De verdad Estaba lloviendo Y llegamos A nuestras cuevas A nuestras cuevas De las setas Los animales Tendrán ya Todo esto listo A ver Vale Los dejamos ahí dormir Tranquilos Ah, no hemos visto A la cabra Que la hemos comprado Ahí está la cabrilla Ya no la puedo tocar Bueno Tengo que hacer otra Quesera Y otra incubadora De burbu Eh, otra incubadora Otra mayonesera Tengo que hacer dos mayoneseras Porque ya mismo Saler dinosaurio Que estamos incubando Y guay Y el dinosaurio Si que no me van a dar pasta Esto donde lo estaba guardando Yo, el cangrejo ¿El cangrejo lo estaba guardando aquí? ¿Aquí? Sí Vale Y lo demás Que me queda es Aquí, ¿no? Guarzo rojo Que no tenemos Y la seta Se me ha olvidado Bueno Ya la pondré en su sitio Estaba en la cueva Mira, tenemos Avia también por ahí Para recoger Vamos a recogerla Antes que se nos haga Más tarde Vale Vamos a guardarla Eh Si no me confundo Las tenía por aquí, ¿no? Sí Vale Esto Echamos esto ¿Esto cuánto hora queda? 83 horas Esto tarda 153 horas 51 horas Vale Bueno Ahora se ha puesto la otra mierda Tío Creen Mañana la recojo Vale Otro 2300 Está bien 2300 El que? Solo queso y mayonesa La mayonesa Y el queso El queso sale más favorable Que la mayonesa Un poquito más Un poquito más Pero lo que va a salir más favorable Es el queso de cabra Por ejemplo La mayonesa de pato Después Si algún día nos toca La gallina oscura Pues eso Los huevos o culo También son bastante caros 5000 Tenemos Cumpleaños de Marni Que no voy a ir La verdad No me apetece Y Debería de mejorar la fada Vamos a recoger Todo esto Debería de ir a comprar semillas 18 No se lo que podré comprar Calabaza seguro que no Espérate Tengo esto Muy alejado Ahí está Perfecto Recogemos el maíz Y noquea Esta grosellas Vale Voy a coger la regadera Vamos a regar Regadera Regamos Y ahora vamos Y compramos Los cultivos Que nos hagan falta Que voy a contar Cuántos huequecitos hay Aquí hay 1, 2, 3, 4 5, 6 6, 7, 8 9, 10 11, 12 13 13 huecos Vale Voy a comprar 13 de algo Que no sé la verdad No sé Algo que se pueda vender Directamente Que no merezca la pena Hacer vino Ni menumerada Ni nada Ahora miraré Si hay alguna flor Debería de coger alguna flor Vamos a guardar todo esto Para poder Estas dos cosas Debería quitarla Pero bueno Calabaza Tenemos más que suficiente Porque no sirven para nada Esto lo vamos a vender Porque al tener estrellita Merece más la pena venderla Así que Fabricarla aquí Así que venga Vendemos esto Seguro Entonces todo esto Lo vendemos Cogemos la miel esta La vendemos Estamos haciendo ya dinero La verdad Y voy a hacer lo de los animales Antes de ir a comprar Pierre No sé por qué Debo tan poca energía La verdad O no Durmío bien Podrá ser Vamos a ver La seta la guardamos ya Que no hay otra cosa Que me dé rabia De llevar el inventario Lleno Wow Que cada vez Tenemos más animales Después esto Que hará muy chulo Porque quiero hacer Vaya alrededor de esto Que estén todos los animales Aquí metido Pero Todo dentro de esta parcela No nos des Con el pico A la vaca Ahí está Que gana de comprar El El que te ordeña solo Y todo Es lo mejor Después pondré Vaya por aquí Para que no puedan salir Aquí Y todo este Toda esta esquina Será para los animales Ponemos esto Por aquí Esto lo soltamos Vale Vamos a hacer Lo de la Lo de los patos Lo de la Gallina Cogemos Esto Esto Y Ponemos Esto por aquí Vale Eso lo ponemos Por ahí Y el de la vaca Estaba Repleto Faltaban dos ¿No? Dos Y ahora vamos Y Y vamos a Quitar un poco De aquí Bueno me voy a quitar De donde me moleste La verdad Del paso Que me moleste Vale Esto no quiero que siga Creciendo para allá He visto varios trucos Para que eso nunca se acabe El leno En el suelo por lo menos Así que Ya está Ya está Completando el silo Voy a mirar ya Por si acaso Pero ya 240 Debería de comprar otro Otro silo No hay muchos materiales Y la verdad es que Sale bastante bien Voy a ir A Lo de animal Vale Esto ya mismo lo tendremos Y esto también Así que ese ya está listo Este ya mismo lo tendremos Tengo que comprar algo de esto El arbaricoque Es el más barato Bueno No sé A ver Tengo 5000 Puedo ir a la caja fuerte Y gastarme 2500 2500 Y después comprar un árbol Pues es que tengo que comprar 13 cultivos también Bueno Los cultivos va a ser lo primero Aunque ahora vamos a ganar Bastante pasta Y si no hacemos El truquito este Del mods Y listo Y nos dan la pasta antes Oye verdad Tenemos misiones ¿No? E intentamos Motivar el arte De la pesca Que pereza ¿No? No tengo ganas De pescar Recolección 420 Lo vendió bastante bien A ver si eso Vamos a A la mina Vamos a ver ¿Esto cuánto tarda? Tarda 5 días Quedan 10 No va a producir Un día más Una vez nada más Quiero decir Semilla Colchina Tarde del día Tarde 7 Semilla hada No hemos plantado Ninguna flor De esta ¿Sería un futuro No la piden? ¿Qué cojones? Si lo ponen ahí abajo El precio de la cosecha No lo he sabido Hostia Pues ya está La que sea más rentable Ñame ¿Quién más? Colchina 30 Esto no merece la pena Esto no merece la pena El ñame Pero claro 10 días No sé si Hoy cuenta O no cuenta Putada esto Esto también El amaranto Me la juego con esto Compramos 13 Vale La he liado La he liado 13 Bueno A ver si nos lo da Para antes de que termine La estación Que no lo sé yo No estoy yo muy seguro Ahora iremos Al centro comunitario Y compraremos eso De De la caja fuerte Solo nos podremos gastar 2500 la verdad Me gustaría también Mejorar la azada A lo mejor Voy y llevo la azada ahora Voy a comprar Voy a coger El cobre Por si acaso Me da el venazo Y me voy que ya Vamos a plantar esto Me confundí por uno Eran 14 Bueno No creo que nadie Se dé cuenta la verdad Que falta uno ahí Mermelada Voy a seguir haciendo Grande no la verdad Hasta que se acabe Después haré grosillas O cualquier cosa La verdad es que Los precios de la mermelada No lo llevo Porque en la otra partida No hice mermelada Hice vino nada más Y solo cuando tenía La fruta milenaria Y las carambolas En verdad Lándanos fuera Vale Pues voy a ir A Kling Antes Y voy a hacer Lo de los animales Y después voy al centro comunitario No Los animales pueden esperar La verdad Pueblo El casco este Me está cansando Mejorar herramientas Domine Vale Eh No he procesado Lo que hago Vale Eso por ahí Y Nos vamos Para Aquí hay una Mora De esta Ah Que gracioso Yo buscando la azada Digo No tengo la azada Tío Vale Vamos para la parada Del bus Y voy a ir A los animales Antes que se vayan a dormir Que si no después Se nos quedan conmigo Vale Esto lo hemos regado Ya Me falta uno Tío La cosa es Volvemos Por arriba Voy a ir a lo de Las molas Las molas La estaba guardando La no estaba guardando Si De esta calidad De esta calidad Se la estaba guardando Vale Pues Bien Eso Hay una ciruela Que la podríamos vender Pero bueno Tampoco Tampoco igual ¿Qué hora es? Las dos menos 25 Vale 25 minutillos más De estar en directo Y ya Para mañana O ahora y por la tarde Más moras Más moras Todo esto es dinero En un futuro Así que Hay que cogerlo Si te lo regala el juego Vale Vamos a la caja fuerte Y compramos Vamos a comprar El primero de la caja fuerte 2500 Ni me animas Y me dan Tres mojones Tres mojones Si señor Ya voy mucho más contento Con tres mojones En el bolsillo ya Esto si queda Un cristalario Si no recuerdo mal El de 25.000 Pero ya te digo Que un cristalario Por 25.000 Es un poco caro Oye ¿Yo vendí Los diamantes? Creo que no he vendido Los diamantes Y soy tonto Uno me lo tengo que quedar Para cuando tenga Algún cristalario Así que Uno me lo tengo que quedar Si o si Y los demás Si que los puedo vender Esto es para comer Esto va aquí Y aquí ¿Cuántos diamantes tengo? Tres Dos van para el suelo Chaval Dos para el suelísimo Esos son 1500 oros Que Vaya Que vienen de lujísimo De perlas Lo que más faltaba Por comprar Ha sido el árbol No lo he podido comprar Leche Leche no tengo Oye Leche normal Si, si Guardé Vale He ordenado un poco Este cofre Así Vale Ya vamos a coger La mañonesa De aquí Vale Tenemos los huevos Ahí Vale Todo perfecto Estos árboles Creo que los voy a terminar quitando Están molestando a la vista Este también lo tengo que quitar Ahora vamos a talar un poco Porque no hay nada más que hacer Y además ya es tardecito Así que Vamos a talar Que va a ser nuestra misión El día de hoy Talar los árboles Yo creo Esto contraría Uh Creo que quedan 50 horas Así que eso no No lo puedo quitar Pues voy a limpiar un poco Esta zona De estos árboles No quiero Este tampoco Lo quiero Así que vamos a quitarlo También Este pino Me molesta En realidad Esta parte De la casa Bueno Esa parte de la granja La utilizaré Bueno Voy a dejarlo chiquitillo Eso Que le queda un día Solamente para crecer Y si le quito Los grandes Estos de alrededor Crecerán Vale Estos tres pinos Me valen Me valen Esos tres Aquí no quiero que crezca nada Este no va a crecer En la vida Este Puede ser que crezca Este no va a crecer Tampoco en la vida Y aquí me gustaría Que creciera Uno de estos Espérate Ah, toma un poco Aquí Vale Entonces Tengo semilla de arce Y tengo bellota Así que voy a poner Una señilla de arce Aquí Y una bellota Aquí Y ya con eso Son los únicos árboles Que me interesan En realidad Tres de cada Estos dos voy a dejarlo Que crezcan ya ahí Y después Y después aquí Esto lo voy a quitar De aquí Vamos a quitarlo Ya haré otra Una zona más grande O algo de árboles Ahora mismo La verdad es que No me interesa Una zona tan grande Voy a seguir plantando Los árboles Esto porque Yo que sé Hay que seguir plantándolo Para que no te quedes Sin un madero Buah Aquí creo que me he pasado Un poco La verdad Bueno Como pocas veces Cojo este camino Veis A la mina esta De aquí abajo A ver lo que tenemos Vale Tenemos gusano Que no puedo cogerlo Me tocará aquí Una Una ¿Cómo es? Se me ha olvidado La esquina prismática Vale Vamos a formear un poquillo La verdad Vamos a romper árboles De aquí Dos árboles Como mucho más Y ya Corto Corto el día ¿Qué hora es? Menos 20 Vale Y yo ya creo Que voy a quitar Es que Venga sí Vamos a quitarlo Guardo la semilla Y en un futuro Pues ya pondré La zona así Para conseguir La savia Rápidamente Este árbol Me dará tiempo A picarlo Pero sí Vale Guardamos la semilla De la bellota Porque son los que dan La savia de roble Y son los importantes Lo importante Bueno Las que en un futuro Van a servir de verdad Vale Tenemos ¿No? Bellotas Tenemos 15 bellotas Vale Ordenamos los cofres Y a dormir Vamos a recuperar Toda la energía Dormimos Bueno 9000 ¿Con qué hemos conseguido Tanto? Buah Las calabazas Tío Las calabazas Debería haberme hecho Una cosecha entera De calabazas Salen super bien Buah Y si te tocan de oro ya Ni 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 No dudes Buah Salen super bien Las calabazas Súper 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 Bien Vale La mermelada Arándano 150 Queso 345 El queso de oro Calidad oro 345 Sale mejor Sí Sale mejor El queso Lo he dicho ya antes Vale Los diamantes Que son 150 Cada uno 10.000 Bueno Está bien Podemos comprar Otra parte De De la caja fuerte Está la tía esta Y voy a ir a ver Si me da Una fruta Mi misión es que me dé Una fruta Está el rosa Esto de aquí Mamá Vale Otro Quería comprarme Comprarte una calabaza Vale Esta aquí en escaroline ¿No? Sí Ay Me pica mejor Vale A ver Llévate una calabaza De escaroline Vale No es mal que he guardado Calabaza antes Eh eh Aquí no la he guardado Aquí tampoco Aquí Una calabaza Y Eh Regamos Regamos No importa Bueno Aquí parece que no hay nada Pero está plantado Vale Tenemos maíz Y ya está Sí Ya está Qué día es 19 Vale Ya los últimos días De la estación No hay ni que regar Ni nada Vamos a hacer Los animales Bueno La regadera Está llena de agua Y la dejo aquí Ya había suerte También maíz Me dice que lo he guardado Todo No sé Uy Iba a vender La calabaza Vale Caroline Estará en su casa Ahora mismo ¿No? Bueno Si ya está A las 9 Vamos a hacer esto Oh El pato ha crecido ¿Puede ser que me haya dejado huevo? No lo sé Ahora lo veremos Si no ha dejado huevo Pues mira Eso que nos llevamos Vamos a coger esto Esto Vale Es con el click Es que hace tanto tiempo Que no lo hacía Que no me acuerdo Siempre le doy al derecho Como en la otra De esta Solo la tengo que tocar Y ya está Recogerle la leche Ordeñarla Y eso ya Ya lo hace automático Porque hay una Que me da Leche normal Y la otra Aquí Cuando las dos Son del mismo tiempo Y las dos Las he tocado Las mismas Dudas Mira ya tenemos El huevo de pato Que no lo voy a coger ahora mismo Me lo voy a poner a mayonesa Y después lo cojo Que me conozco Así que vamos a ir Para el centro comunitario Primero a la gitana Gitana A ver si nos venden Una fruta Y ya sí que vamos Al centro comunitario Bastante contentitas Ah coño Si ahí tengo un reloj Estoy retrasado Higo chumbo Hacía falta yigo chumbo Si pero cuando vaya al desierto Lo consigo El cerezo Lo venden super caro No hay fruta ¿no? No hay frutas Tantas pájaras raras No los quiero No hay fruta Voy a coger la madera noble de aquí Bueno Espérate Vamos a coger la madera noble de aquí Farmeamos también Los bichos estos que hay por aquí Las babas Lo que echo de menos es el caballo Oye Ya El caballito lo he hecho Muchisimo de menos La madera noble No he cogido suficiente en realidad No estoy viniendo todos los días A coger Oye tío La madera noble Que es muy importante Para después mejorar la casa Y todo eso Pero bueno Y para muchos crasteos Bueno para muchos no Ya después a lo último del juego Ya la madera noble Te da igual Esto Oye ya Para acá Vale Pues vámonos 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 Misiones No hice la de Clint Tallo de la calabaza La vamos a hacer ahora Vale Voy a mirar donde está Caroline Antes de ir para allá Caroline Se supone que está en su casa ¿No? Si Si Se supone que está en su casa Ah sin que vamos allá La azada estará lista mañana Buen día Ah y no he mirado Si el Name está creciendo Si le va a dar tiempo Vaya Vamos a darle la calabaza A esta Es verdad Ya mismo podemos conseguir La calabaza de oro Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Caroline? Escucho una puerta Ahora sí Ah que tal Hola Oh la calabaza Ahí es la de las buenas A Vigael Se pone muy contenta Cuando La vea Gracias Que día tan esplendible Pues esto Eh ¿Cuánto dinero? Vale Sale worth La verdad Completar las misiones Que te piden Algo normal Sale muy worth Porque esta la paga Mucho más cara De lo que tú lo puedes vender Vamos a Aquí arriba Solo podré comprar El de 5.000 Creo ¿No? Es Uno de 5.000 Otro de 12.000 Y algo Y otro de 25.000 ¿No? Si no me confundo Voy a mirar A ver 25.000 5.000 Y 10.000 Vale Vamos a comprar De 5.000 Tengo ganas Eh ¿Qué tengo que conseguir? Ah Coño Digo Espérate Que Que el juego de pato No lo he puesto El juego de pato Aquí En invierno Vamos a conseguir Un montón De De cosas Aquí En el centro comunitario Pero un montón Vale Yo no me acuerdo Si en el primer año Fui ya a la cueva calavera En mi otra granja La verdad es que no va a ser Eh 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 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Lo único que podría hacer Es que no tenemos Voy a construir La mayonesera Y la Eh La prensa de queso Hay 7 otra vez Seguimos haciendo De esto mientras Mientras Hacemos de esto Bueno Que se quede guardado Porque la verdad es que no No le voy a seguir dando vuelta Estas setas Me las tengo que llevar allí Y este fertilizante Va aquí Vale Tenemos Tenemos Pecha de semillas Eh Esta semilla Como el invernadero Lo voy a tener vacío En invierno Podemos meterle Esta semilla En mismo Y esta Esta es la importante La señora semilla Vale Vamos a darle En mi otra partida Que llevo Voy por el año Quinto O sexto Y la Y la tía esta Nunca me ha vendido Nunca me había vendido La semilla Milenaria Tío O si me la vendía Al principio Como no sabía Lo que era Claro Puede ser Vale Lo que quiero es Una mayonesera Que es madera Piedra Crizar terrestre Cobre Vale Tengo que coger Esto 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 Crizar terrestre El cobre Creo que ya puedo Hacer las dos cosas ¿No? Sí Una Y otra Que después me dan Otra En el centro Comunitario Así que tampoco Quiero hacer muchas Vale Debería de poner Hacer el cobre Que no llevo Nada de cobre Vale Y Ya está Prendemos esto Y Nos vamos a poner Los bichos estos Vale Este va a ser ya El último día Que juegue O allá va a ser La orilla ¿No? Sí Ya son menos 5 casi La prensa Hay que usar aquí Esto La prensita de queso Y la mayonesera Y me llevo esto Ya también Perfecto Adiós patito Voy a guardar las setas Ya estoy por aquí No tengo que avanzar Y una vaceta Así que Perfecto Vale Pues ya Ya se ha acabado Lo que viene siendo El día Prácticamente Esto cree que A 39 108 7 horas Esto termina De madrugada Así que No me interesa Vale 11 ¿Qué mineral Me hace falta más? Cobre Tío hubo poco Así que Cobre Debería de ir A buscar A la mina Un poco rápido A la mina Y conseguimos cobre Que para la tontería Esta de De la mayonesera Y todo eso Será esta cobre afinar Y para mejorar Las herramientas Que estas dos Ya las llevan a cero Vale La única que me queda Es la fada La verdad Vamos a nivel 10 Al 10 Lo bueno es que Aquí pica muy rápido No Quiero alejarlo Ahí está Para ver Donde está el cobre Rápidamente Esto es lo que estaba buscando Bichos de estos Aquí debería haber una Estoy buscando Los bichos de esos Porque La verdad es que Mi paso por aquí Fue tan rápido Que no conseguí Nada De los bichos Vale Todos muertos Carbón 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 sí que Importante Por Dios Carbón siempre Está ahí Entretengo Y no tengo Entretengo Y no tengo Ay había otro bicho Bueno Ya iré en algún momento A farmearlo Vale A ver si hay cobre Al final Esto también me interesas Buah Qué pecha de baba Vale Vale Pues ya está Vamos a matar A todos Podemos Piedra El kit Trater RESTRETE También Importante Y Cobre Vale Por aquí Debería haber Escaval Dorines De estos No Bueno Vamos a Picar rápido A ver si no Vale 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 Aquí hay cobre Ahí abajo No había más Escalera Perfecto Vale Carne de bicho Viene bastante bien También Aunque ahora mismo No la necesito Pero Vendrá bastante bien Vale Vamos a encontrar La escalerilla Ahí Hay muy poco Cobre Podría poner bombas Ahora voy a poner Una bomba Bueno Ahora exactamente No Oh Hablando de poco Cobre Aquí hay un montón Como tengo La habilidad Esa De que me da Una mena más Por ¿Cómo se llama La habilidad Que llevo? Minería Minero Una mena más Por beta Si La verdad es que Viene bastante bien Esa Me encanta Porque en todo Conseguimos Una más Así que Ya sea de carbón De iridio De lo que sea Cuando Cuando sea iridio Vaya Que espero que sea pronto Ya Que con este Equipamiento Que vamos Estaríamos en la mierda Que es la mierdísima En la cueva Calavera Nos destruiría En un momento Vaya Y apenas Tenemos energía Buah Eso va a ser un desastre Un desastre Pues yo En mi otra cuenta Fui con la Con mejores anillos Y esas cosillas La verdad Pues se nota Tonterías de esas De anillos Y eso Se nota Fui con el Encantababas Que es el mejor Anillo Para mi Después de El diridio Claro Vale Pues me llevamos Esto Vamos a coger Las piedras También Que después Puedo construir Cristalarios Y mierda De esas Hace falta Esto Aquí está la salida Así que Ah había cobre ahí Arriba Bueno Anillo magnético De esto Toda esta mierda Va afuera Alejate Por eso También lo que Lo tendría que haber Cogido Pero bueno Saca atrás No pasa nada Son las once Ya Así que Oye Oye Eh ¿Esto lo tengo? Sí Lo tengo A la basura A la basura Hostia No puedo Coger el carbón De aquí Se me pasaría Es mejor Pues vámonos ya Para Para la mina Y vamos a ir Dejando el directito Por aquí Vale Ya Uh Mañana O luego Si tengo tiempo Pues me volveré Volveré a encender Y no sé si jugaré Esta mina O Esta mina Esta cuenta O la otra La grande O otro juego Vaya También tengo más juegos Así que Listo Voy a guardar Todas las cosas Y vemos cuánto he ganado Y todo eso Vamos a poner El zoom Creo que es así Sí Es así Vale ¿Esto cuántos diarios queda? Nueve No sé yo Vale Voy a guardar Todo esto rápido Y a ver si me da tiempo A cambiar De aquí no Tengo que coger Tres ¿No? Esto de que son De mora misma ¿No? Tres Sí Por mora Tengo la mora Cogemos el cobre Cortamos el cobre Vendemos los vinos Vino de uva Es esto ¿Me dará zumo? ¿O vino? La mora Pues lo dicho Vamos a ver cuánto ganamos Y listo Lo dejamos por aquí Tres mil ciento setenta Está muy bien La verdad Pues ya está Dejadme el directito por aquí Espero que os haya gustado Esto se resuelve a YouTube después Así que Muchísimas gracias Mira Mira Tu azar está lista Perfecto Así que Hasta la próxima Adiós